Cuando creces tú al amor y a tu fidelidad No puedo hacer más de buscarme y adorar Cuando pienso como he sido Y hasta donde me has traído La sombra de ti Yo me quiero conformar No puedo hacer más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a verte a vivir Con tu amor y justicia y tu fidelidad Con mi vida quiero adorar Cuando creces tú al amor y a tu fidelidad Cuando creces tú al amor Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando creces tú al amor y a tu fidelidad Cuando creces tú al amor y a tu fidelidad Cuando creces tú al amor y a tu fidelidad No me quiero por más No he probado y quiero más No me quiero por más No he probado y quiero más No me quiero por 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 más Como perfume a tus pies Enseñame la mágica de ti Con forma de justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Los doloros que tengo y lo que soy Son los vestidos que no soy Que mi vida será para ti Como perfume a tus pies Como perfume a tus pies Como perfume a tus pies